Estamos celebrando la fiesta de la fe, es una fiesta que comenzó hace 7 años, que hacemos una vez al año, siempre en torno a la fiesta de los jardines y la maestra jardinera, que fue hace 2 días, y el objetivo es juntarnos con los chicos de Sala de 5, que pertenece a los colegios congregacionales y parruquiales de acá de Mar del Plata, y hacerlos participar de una fiesta donde se celebre la fe, pero con todo lo que significa una fiesta, o sea, como para vincular la alegría de ser amigo de Jesús con la alegría de la fe, y también toda la educación, que eso cree que es una cosa muy linda, y que intenta ser como un pequeño momento evangelizador, recordando, reavivando elementos propios de la vida de la fe de los chicos, junto con el compartir con otros colegios. Entonces realmente es una cosa muy linda, y este año la fiesta de la fe estamos caminando juntos en torno a Jesús, es un poco el lema, y lo que deseamos es que los chicos experimenten esto de renovar su bautismo. Recién al comienzo hicimos una celebración con el agua bautismal, los rociamos como recordando esto, dando gracias que somos amigos de Jesús, y también a la fe la vinculamos con la solidaridad, porque todos los años se busca un lugar específico donde hacer una obra de caridad, porque como dice San Juan en su carta, la fe se expresa por el amor. Entonces es un gesto de caridad que este año fue hacer una gran recolección de zapatillas de todos los colegios, y a partir de ahí, enterárselos a la gente de la comunidad del sur, de la parroquia del Padre Pío, donde hay muchísimos chicos y adolescentes donde no tienen a veces el calzado mínimo para poder moverse, ir a la escuela y demás. Y con un gimnasio que rebalsa de chicos y de alegría, ¿no? Claro, es muy lindo porque es un equipo muy grande de docentes, directivos de los distintos jardines, la banda en música en vivo que tenemos también, la coordinación de pupo que siempre está, y bueno, y toda la tarea de infraestructura que cada chico tiene su identificación con un color distinto, rojo, azul, amarillo, gorros que le pedimos que traigan a las docentes, o sea, realmente que se note que es un momento de alegría y que la fe no está teñida de aburrimiento, sino teñida de alegría que es el encuentro con Jesús.